Con un positivo resultado terminó el Consejo de Seguridad Carcelaria que lideró el Ministro de Justicia Wilson Ruiz en Valledupar. Es la adquisición de un lote que es aledaño a Tramacúa, en el cual va a quedar como una sola cárcel y para poderle quitar la cárcel judicial. Claro que eso no es muy buena noticia, porque vamos a despejar las URIs, vamos a despejar las estaciones de policía y para poder guardar a estos delincuentes de alto impacto, que cometen delictos de la exhumanidad, homicidios graves, violadores de niños, de niñas, etc. Es una buena noticia para Valledupar y el departamento de Cesar. En nombre del gobernador Luis Alberto Monsalvo, la secretaria de Infraestructura Esther Mendoza pidió al Ministro de Justicia Wilson Ruiz la reubicación de la cárcel judicial del barrio Dangón. Estamos muy complacidos en nombre de Luis Alberto Monsalvo, quien de verdad está bastante comprometido con la seguridad del departamento. Traer hoy en este resultado, en esta mesa de trabajo, en equipo, se ve que podemos lograr las cosas con mayor eficiencia y calidad. La bancada departamental también bastante comprometida, entonces bueno, muy contentos con el resultado de verdad de este ejercicio, con los complacidos, con que vamos a darle una muy buena solución a la seguridad del departamento y un trabajo excelente que se realicó en equipo. Acogiendo el compromiso del gobernador Monsalvo, el ministro Wilson Ruiz concluyó que se creará una bolsa entre la gobernación del Cesar, la alcaldía de Valledupar y la Nación para lograr la reubicación de la cárcel judicial del barrio Dangón. El proyecto consiste en ampliar la cárcel de alta y mediana seguridad, ubicada en la vía La Mesa, con la compra de un predio y realizar la construcción que permite albergar entre 1.000 y 1.200 reclusos. Por eso nosotros le damos esta buena noticia a Valledupar. Vamos a hacer una bolsa en común, vamos a hacer todos los esfuerzos financieros que sean necesarios, después de unos estudios, una comisión que va a estudiar el lote aledaño a la tramacúa, y que vamos a tener unos resultados positivos Dios mediante. Es por eso que nosotros queremos darle solución definitiva, y con esto vamos a también tener un deshacinamiento en el tema de la URI, de la permanente y de la judicial, que le va a beneficiar a la seguridad de Valledupar. Por eso, muy gratificante y son buenas noticias que hoy tenemos para la ciudad. La cárcel judicial de Valledupar presenta un 306% de hacinamiento. Hoy tiene 781 detenidos en sus 7 patios, cuando su capacidad máxima es para 256 personas. Son 316 condenados y 465 sindicados en la actualidad. En la unidad de reacción inmediata lo máximo son 28, pero hoy tienen 74, lo que genera un 164% de hacinamiento de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.